Inteligencias múltiples. Para el psicólogo Howard Gardner no existe una inteligencia única, sino por lo menos ocho. Inteligencia lingüística. Destacan los narradores, poetas, periodistas, etc. Inteligencia lógico-matemática. Destacan los matemáticos, ingenieros, economistas, etc. Inteligencia cinético-corporal. Destacan los bailarines, actores, deportistas, etc. Inteligencia musical. Destacan los músicos, cantantes, compositores, etc. Inteligencia espacial. Destacan los pintores, fotógrafos, diseñadores, etc. Inteligencia naturalista. Esta fue añadida posteriormente al estudio original. Destacan las personas que son capaces de interpretar o escuchar a la naturaleza. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad para empatizar con los demás. Y, por último, inteligencia intrapersonal. Es la capacidad para acceder a nuestros sentimientos y emociones. Gardner afirma que todos tenemos las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en una que en otras, no siendo ninguna la más importante. Por lo general, es necesario dominar gran parte de ellas para enfrentarse a la vida, independientemente de la profesión que uno ejerza. En realidad, la mayoría de los trabajos precisan del uso de los tipos de inteligencia. Y, por último, la mayoría de los trabajos precisan del uso de inteligencia.